Bueno, yo soy Alejandra Moreira del Instituto Nacional de Tecnología Tropicuaria de Argentina y estuve coordinando la sesión de agua de producción, que es un grupo que se está armando dentro de la red. Esta fue la primera vez que hicimos la sesión y tuvimos la oportunidad de presentar diversos trabajos, algunos orientados más al impacto del agronegocio sobre la apropiación de los recursos naturales, principalmente el agua, pero bueno, junto con el agua, el suelo, la naturaleza misma y los desplazamientos de los actores locales, que esto significó tanto en Mato Grosso como en México. Después hubo un trabajo muy interesante presentado sobre el impacto de los mercados globales sobre la dinámica, perdón, los mercados globales sobre la dinámica territorial dentro de los sistemas de riego en Mendoza, una provincia de Argentina. Y vimos también los problemas de la capturación del agua por parte de las represas hidroeléctricas en sistemas que conflictuando con los sistemas de riego y la producción agroecuaria en áreas de una de las regiones de Perú. Y por otro lado, como la Contracarabi, estuvimos trabajando también sobre procesos locales en los que estos actores invisibilizados en estas dinámicas se organizan para acceder a las fuentes de agua y organizarse para la distribución y la posibilidad de disponer de productos de agua para riego y para consumo humano. Y también vimos cómo a través de la agroecología existen tecnologías alternativas que ya empiezan a promover situaciones en las que la naturaleza y el hombre se consideran ya interrelacionados y el agua en parte de todos estos sistemas de una manera en donde se incorporan diferentes miradas y diferentes significados. Por lo tanto, en la sesión fue muy interesante ver, aun cuando son presentados así como un poco intimáticos, las particularidades de los distintos casos en distintas partes. Y pensábamos en que visibilizar a nivel más regional estos procesos de apropiación del agua y de posesión por parte de otros grupos sociales y también ver cómo a través de la organización en otros lugares estos desposeídos logran acceder de alguna manera al recurso nos da la sensación de que las fotografías para que el agua, la gestión del agua sea democratizada son posibles y todavía hay mucho camino por recorrer, pero poder visualizar las dos posiciones para pensar en una producción más equitativa. Lo vemos todavía como una lucha, pero es una lucha que tiene herramientas posibles de llevarse a ver. Gracias. 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 Gracias.